Más de 1.250 personas están afectadas en el sector La Coromoto de la Vega Arriba, en el estado Trujillo, luego del desbordamiento del río Boconó, tras las intensas lluvias que se han registrado en la entidad. El gobernador del estado informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está trabajando en la contingencia y alerta ante las lluvias. Agregó que se están ejecutando las obras hidráulicas en el punto de quiebre en la zona y las familias fueron reubicadas en refugios y viviendas. Por su parte, el alcalde del municipio Boconó, Gregorio Betancourt, informó que no hay reportes de desaparecidos. En tanto, se han dispuesto centros de acopio en la capital del estado, en la Dirección de Protección Civil y en el municipio Valera, para que las personas puedan colaborar con alimentos no perecederos, ropa o medicamentos.